No me da el tiempo para saludar a todas las que están aquí presentes y que están, creo que, con la misma emoción y con el mismo sentimiento que nos embarga a todos. Hoy es, no dudo en calificarla, esta una jornada histórica para el Departamento de Colonia, no sólo para esta ciudad, sino también para toda la zona y los departamentos vecinos. Estamos ya prácticamente culminando los trámites para la instalación, gente que comience el próximo año, de tres carreras universitarias, enseñanza terciaria, gratuita, posibilitando que muchos jóvenes de Colonia continúen sus estudios. Yo pertenezco a las generaciones en que sólo existía la UDELAR y había que radicarse en Montevideo para culminar una carrera universitaria. Cuánta gente, cuántas familias quedaron frustradas porque no tenían los medios económicos o porque le temían al desarraigo natural que provoca cuando uno tiene que irse de su hogar, de sus amigos, de su medio, de todo lo que es la coexistencia diaria. Y bueno, nosotros cuando comenzamos esto con nuestro diputado Mario Colmán, que tuvimos varias entrevistas, fuimos avanzando en esto afortunadamente y esto ya no se detiene. Esto es una especie de culminación de todo ese proceso que consiste, bueno, se inicia con la decisión por parte de la Intendencia de un inmueble, en un padrón que todavía hay que demarcarlo, que es un padrón de aproximadamente 5.000 metros de superficie y 1.000 metros edificados. Hicimos un boleto de reserva. Ese boleto de reserva fue aprobado por la Junta Departamental por 28 votos en 29 y luego sometido a la consideración del Tribunal de Cuentas de la República. El Tribunal de Cuentas de la República, yo tengo aquí la resolución adoptada el 20 de noviembre, hace dos días. Lo hizo muy rápidamente. Hicimos algunas gestiones porque les explicamos de la premura que esto tiene porque esto no puede tardar. Es un boleto de reserva celebrado entre la empresa Nocalim S.A., los que adquirieron el predio de la ex Ciudantex. Y acá está el precio, 700.000 dólares, que se pagará junto con la escrituración. El día que se escriture, la Intendencia se hará cargo del pago de 700.000 dólares al contado. Y el Tribunal de Cuentas habla de todo eso y finalmente resuelve, resuelve, por unanimidad, no formular observaciones a la anuencia concedida por la Junta Departamental de Colonia. Ténganse presentes los señalados. Es un paso fundamental, este que hemos dado. Muy bien. Es un paso fundamental que hemos dado. Yo creo que en ninguno de los proyectos, yo llevo 20 años de Intendente, pero proyectos que tengan más apoyo popular que este, les digo que no conozco. Hemos hecho proyectos de toda naturaleza, pero estos proyectos educativos conmueven a la gente. Y nos dan al Departamento de Colonia y a todas las zonas circundantes perspectivas de futuro, de las cuales hoy todavía carecemos. El Gobierno Departamental siempre se ha preocupado por tratar de erradicar instituciones de enseñanza aquí, la Universidad y la Empresa, el Centro de Formación de Profesores, el CLAE, que también está listando nuevas carreras ahora, pero este es el corolario mágico, porque esto es nada menos que la Universidad de la República. Y yo me imagino los efectos que va a tener esto. Hace unos días estuve hablando con el Intendente de Paisandú, y el Intendente de Paisandú está haciendo un campus universitario con una inversión de, creo que 20 millones de dólares o algo así, y me decía que tienen 8.000 estudiantes. Esta ciudad tiene 30.000 habitantes. Imaginen miles de estudiantes provenientes de varias ciudades del departamento y de los departamentos vecinos, el impacto que va a tener en todo sentido, el impacto en el consumo, el impacto en el enlojamiento, el impacto en la gastronomía, el impacto en las celebraciones, yo qué sé, gente joven, alegre, que le va a inyectar a esto y una fuerza fenomenal. Así que yo, sinceramente, como Intendente de Colonia y representante del Gobierno Departamental, siento una profunda alegría al estar hoy contando con la presencia de todos ustedes y prácticamente finalizando este proceso. Después veremos un poco, seguramente, con las reformas que se van a hacer, eso va a demandar un tiempo considerable, y seguramente los primeros cursos tendrán que listarse en otros locales. Y bueno, nosotros ofrecemos el campus, que tiene algunos locales que han sido ya aulas para estudiantes de liceo y cuando se instaló el centro de formación de profesores, y bueno, la Casa de la Cultura. Bueno, veremos, buscaremos alguna solución, pero lo que queremos es que cuando se inicie el año lectivo tengamos estas tres carreras funcionando y tengamos cientos de colonienses subiendo y elevando su nivel educativo. Así que, señor rector, señores decanos, manifestarle mi agradecimiento por su disposición y bueno, que comencemos a transitar juntos por este camino que nos va a llevar a un futuro mucho mejor. El presidente Moreira hacía una referencia muy clara a la enorme importancia que tiene el acceso a la enseñanza de nivel universitario en todo el país. La Universidad de la República está cumpliendo sus jóvenes 175 años, como le dice nuestro logo, y si bien es cierto ha desarrollado en los últimos años, lo señalaba Rondey, un proceso muy rico de despliegue en el interior, es claro que desde una perspectiva histórica estábamos en deuda con el interior del país y que por lo tanto estábamos afectando expectativas legítimas de quienes tienen derecho al acceso a la enseñanza universitaria. Como parte de eso, mi servicio universitario, bueno, el servicio universitario al cual represento, es en la interna de la Universidad de la República el que mayor cantidad de estudiantes de grado, en carreras de grado, registra. La Universidad de la República está en unos 160.000 estudiantes activos, es un número muy importante, nos caracterizamos como una macro universidad pública con presencia en toda la serie de conocimiento, sin embargo, en términos de lo que es las posibilidades y la relación sobre la cantidad de estudiantes de habitantes del país, todavía tenemos mucho para crecer y tenemos que seguir en este camino. Y claramente, en ese sentido, el interior es el que más potencialidad presenta, o sea, Rondey hace referencia a esos números. La facultad a la cual represento tiene en este momento 27.000 estudiantes activos en las carreras de grado que ofrecemos, somos la que mayor cantidad de estudiantes de grado representa y como parte de nuestra estrategia de crecimiento y para atender esta enorme diversidad, estamos presentes en todos los centros universitarios regionales de la Universidad de la República. Y la presencia que tenemos es a través de esta tecnicatura, el tecnólogo de la Administración y Contabilidad, que fue pensada, diseñada, específicamente para atender las realidades del interior del país. En todos los casos, tiene una mención que, de alguna manera, refleja lo que es la especialidad, digamos, el enfoque que le damos en cada región. Y así tenemos, en gestión ambiental, en comunicación organizacional, en turismo. Y en Colonia y Mercedes, ¿qué vamos a llevar? Bueno, traemos la mención en cooperativismo, en formas asociativas, digamos, en economía social y solidaria. ¿Por qué? Por las características de la región. Hablamos con la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República, lo hablamos con INACOP, y encontramos aliados fundamentales. Inmediatamente se sumaron a nuestra propuesta, nos ayudaron a construir esta mención en cooperativismo, y por lo tanto, vamos a estar ofreciendo, a partir del año 2025, solamente en Colonia y en Mercedes, en Colonia junto a Humanidades y a Ingeniería, en Mercedes, solitos, nos dejaron solos, pero con seguridad de la universidad. La universidad y los estudiantes, tienen la particular capacidad de que encuentran formas de acceder a la universidad independientemente de que no estemos. Hace poco descubrimos que tenemos egresados de carreras de grado en lugares a donde no estamos. Y dijimos, tenemos que aprender de lo que hacen los estudiantes, que buscan mecanismos para llegar a completar una carrera de grado. Esta mención, este tecnólogo de la Administración y la Generalidad, tiene una particular característica, una muy amplia posibilidad de incorporación a organizaciones, empresas, de cualquier sector de actividad. Allí donde haya alguna forma de organización, así pueden nuestros egresados estar trabajando. Pueden y están trabajando. Porque ese es el otro elemento. Tienen muy alta inserción laboral. Con otra característica. Es una carrera de dos años y medio, que está estructurada en cinco semestres, 225 créditos, ya se van a acostumbrar a la terminología, es esto de los créditos. Que está perfectamente articulada con las carreras de licenciado en Economía, licenciado en Administración y Contador Público. Por lo tanto, inserción laboral. Desde etapas tempranas, uno de los dolores de cabeza que tiene un aspecto positivo, que enfrentamos es que nuestros estudiantes, como se insertan laboralmente en etapas tempranas, demoran un poco más en culminar las carreras. Entonces tenemos ese... A veces nos preocupa, pero decimos, bueno, pues tiene un aspecto positivo. Están trabajando. Y de esa manera también, contribuyendo a su proceso de formación con una lógica un poco más dual. Entonces, esa inserción con las carreras de cuatro años que mencioné, licenciado en Economía, licenciado en Administración, contador público, perfectamente, digamos, forman parte del diseño que le dimos, nos asegura que todos aquellos, ojalá, así sea, digamos, sean todos, que culminen el Tecnología de Administración y Contabilidad, se inserten en carreras de grado y opten por continuar sus estudios. Y como ya sucede desde hace bastante tiempo, ojalá que a su vez se incorporen a la actividad académica. Porque una de las condiciones que fue planteada por parte de la Universidad de República fue, tenemos que desarrollar este proceso de descentralización radicando docentes, generando estructuras académicas sólidas en cada uno de los lugares. Y ese fue el compromiso que todos asumimos. Y eso nos da, nos abre oportunidades. O sea, estamos a nivel anecdótico. Hace tres días, el pasado martes, en un curso en nuestra maestría en Gerencia de Administración, un alumno termina y me dice ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo abren los llamados para editar carreras en Mercedes? Dije, estamos trabajando en eso. Me dijo, porque yo ya me recibí el año pasado, estoy terminando la maestría en Gerencia de Administración y me vuelvo a vivir a Mercedes. Me encantaría integrarme a la actividad académica. Dije, en cuanto esté, lo vamos a publicar, hacemos convocatorias abiertas, creo que es una señal de la enorme avidez que hay en cada uno de los rincones en los cuales la Universidad está presente. Como parte de este compromiso, además, quiero adelantar que nos acompaña Claudia Arán, de la jefa de nuestra bebé de día, porque asumimos, más allá de que gran parte de todo el proceso de inscripción a nuestra carrera se puede hacer por la web sin moverse de sus domicilios, siempre le digo que en Montevideo es habitual que vayan a familias, que uno, además de los estudiantes, vaya padre, madre, a acompañar a sus hijos que se inserten en la universidad. Dije, si eso nos pasa en Montevideo donde estamos hace más de 90 años, imagínense lo que es en el interior donde todavía somos un enorme sin interrogación. Nos quieren ver. Entonces dijimos en el año 2025 cuando hagamos la apertura de inscripciones, vamos a tener gente de nuestra bebé de día durante una semana, ¿puedo decir que es una semana, Claudia? Sí, sí, está diciendo que sí. Acá, en Colonia, porque queremos que sea nuestra cara visible, porque queremos que estén en contacto directo con esta realidad. En algún momento también en los intercambios dijimos, bueno, tenemos que ver qué tipo de presencia vamos a tener. Dije, cuenden conmigo porque a mí me encanta, soy nacido en Altías, lo tenía que decir, rector, así que si no, así que cuando a mí me dicen ir al interior o generar presencia en la universidad del territorio, digo, cuenden conmigo, a mí me encanta, disfruto enormemente de estas visitas, así que para no extenderme, el profundo agradecimiento, el profundo reconocimiento al intendente, a todos los diputados, a los intendentes de la Junta Departamental, a la Cone, a las Fuerzas Rivas, a cada uno de los que hace esto, de los que hace que Colonia sea una obra de todos, sin dudas, exíquense, ustedes se lo merecen, se lo ganaron en muy buena ley, así que enhorabuena Colonia y arriba, somos parte de este precioso sueño, vamos a estar abriendo la puerta de la universidad a partir del año 2025. Gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta, ¿por qué la Universidad de la República está hoy aquí, en el Departamento de Colonia, inaugurando tres nuevas carreras de grado como un germen de un centro universitario regional que va a abarcar Colonia, pero también Soriano, no perdamos nunca de vista la perspectiva regional y dando además la certeza que estas tres carreras comienzan en marzo del 2005? Contestar a esta pregunta es más complejo de lo que podría parecer a simple vista. En primer lugar, una construcción universitaria que conviene a investigación, enseñanza, extensión, no emerge ni de casualidad, ni a mera fuerza de voluntad, ni por un simple decreto. El germen de esta concreción es necesario buscarlo hace casi dos décadas atrás, cuando la universidad propuso al país y recibió el apoyo del gobierno y de todo el sistema político para implementar una estrategia integral y radical de desarrollo fuera del área metropolitana. En aquel momento se definieron tres componentes básicos que conformaron dicha estrategia. Un programa que financió y sostuvo el desarrollo académico de grupos de investigación radicados en el territorio. Un programa que financió nuevas carreras y una decisión de construir una institucionalidad de soporte sólida en los centros universitarios regionales. La universidad solicitó recursos para crear cinco centros universitarios regionales en aquella ocasión. Recibió un apoyo soportante que permitió concretar a lo largo de este periplo tres centros universitarios regionales por mencionaros Litoral Norte y el Noreste y el Este del país y quedaron por concretar otros dos más la actual Juro Oeste y el Centro Sino. Si estas concreciones tangibles del proceso de desarrollo del interior sería impensable estar hoy colocando la piedra fundacional de un nuevo centro universitario regionales. Porque eso lo que estamos haciendo no es anunciar solamente CUS es comenzar a hacer rodar un nuevo espacio institucional universitario territorial un nuevo centro de formación y investigación. Para decirlo con claridad la Universidad de la República vino para quedarse. Hemos tenido experiencias previas de programas pilotos de formación inclusive en Colonia que no han logrado perdurar en el tiempo. En este momento la Universidad de la República tomó la decisión de consolidar 60 millones de pesos como línea presupuestal de base anual y permanente para construir este centro universitario regional. Estas tres carreras son apenas el comienzo de un periplo en donde de aquí en más vamos a tener más universidad al servicio de la sociedad tanto local como nacional. En segundo lugar cuando la comunidad universitaria me otorgó el honor de elegirme rector de la universidad en octubre del 2018 una de las prioridades que establecimos fue volver a priorizar el desarrollo de la entera junto con Ronda y Colina que me acompañan desde aquel momento prácticamente en este periplo actual presidente de la Comisión Coordinadora del Interior nos trazamos varios objetivos que entendíamos imprescindibles. En primer lugar terminar de dar forma al centro universitario del noreste que era una tarea inconclusa y hoy está en pleno funcionamiento. En segundo lugar definir prioridades para el quinquenio 2020 y 2025 y gerarizar el desarrollo del interior dentro del número de actividades que la Universidad de la República deba hacer de cara al país. Es en ese marco que en el presupuesto quinquenal de la Universidad junto con otros pedidos para atender líneas programáticas solicitamos recursos para fortalecer al interior y también explícitamente para comenzar el proceso de instalación de este centro universitario original de la Universidad. En 2020 ese pedido no fue atendido ni priorizado. El Poder Ejecutivo no atendió en su proyecto de presupuesto la propuesta de la Universidad aunque sí a nivel legislativo todos los partidos políticos acompañaron a aprobar una dotación adicional para la UDELAR cuyo destino fue fortalecer los uniones existentes. E insistimos con la colaboración de varios actores en particular quiero reconocer el trabajo de los diputados departamentales que estuvieron detrás de este proceso. Los tres diputados departamentales. En la remisión de cuentas 2022 y también la 2023 la UDELAR solicitó recursos específicos para el sur hoy y el Parlamento Nacional con el voto de todos los partidos acompañó la iniciativa de la Universidad de la República. Quiero señalar y reconocer en esto entonces a la comunidad universitaria en momentos difíciles con situaciones presupuestales complejas y un incremento de matrícula en todo el país el Consejo Directivo Central Polán por amplias mayorías resolvió consolidar estos recursos en el suroeste y dar inicio a este nuevo centro universitario. Quiero también reconocer explícitamente al sistema político de Colonia y de Soria. Recibimos el apoyo claro y decidido de todas y todos los diputados de ambos departamentos como también de sus gobiernos departamentales tanto en el ejecutivo señor Intendente como en las juntas departamentales. En el caso de Colonia la posibilidad de contar con un local ubicado en la exudantez nos brinda un marco de tranquilidad que reconocemos y agradecemos. También otras alianzas en particular con el sistema de la UTI estamos en conversaciones con la UTI para construir un primer espacio de formación en el 2025 en esta transición hacia ocupar el espacio de la UTI y agradezco también las conversaciones que he tenido con el director Juan Pereira de la UTI en este plan. A la dolar le ha ido bien cuando en el territorio se encontró con apoyos decididos y sin perfilismo del sistema político y hemos tenido dificultades cuando por razones entendibles pero no compartibles la dolar se transformó en arena de confrontación partidaria que es parte de la vida democrática pero también restringe los límites del apoyo. Tengo la tranquilidad que en Colonia estamos recibiendo soporte de todo el sistema político y eso creo que para nosotros es un activo imprescindible para seguir pensando en el futuro. Me gustaría culminar mirando al futuro. El futuro mañana con estas tres carreras que abre oportunidades e ilusiones a partir de marzo del 2025 pero también el futuro más lejano. Posiblemente algunas decenas y ya hasta algunas centenas de estudiantes comienzan su formación en Colonia en 2025. Ese no es el horizonte de razonabilidad ni es el puerto de llegar. Hoy en Paysandú una sede con desarrollo y una consideración más importante entre 2.000 y 2.500 estudiantes comienzan sus cursos todos los años provenientes de todo el territorio nacional y por qué no en Colonia proveniente también de la región de América. Por tanto el horizonte es un horizonte de desarrollo de la universidad en el territorio y con el territorio y con la sociedad local. Y somos como bien lo planteaba el decano Yati también soporte para el desarrollo local en distintas dimensiones. Ese futuro más lejano también nos va a deparar otras sorpresas esperables. Es aquel donde decenas de docentes provenientes de distintas partes de Uruguay o del extranjero se radiquen en Colonia y en Soriano para desarrollar investigación de calidad articulada con el medio local y con enseñanza en distintas áreas. Porque este es sólo el comienzo. Para tener una identidad de magnitud los recursos con que sostenemos estas tres carreras son apenas el 10% del presupuesto de Senur del Noreste el que tiene menor desarrollo relativo de los otros tres que tenemos en funcionamiento. Estamos, por supuesto, aprendiendo de las lecciones. Estamos, como bien enseñaba Colina, comenzando contratando docentes y no construyendo estructuras previas para sostener estos procesos. ¿Por qué? Porque ya sabemos más lo que tenemos que hacer. En la innovación hay errores y aciertos. La Universidad de la República ha también cometido errores en el interior del país de los cuales hemos aprendido e intentamos transmitir esas lecciones en esta nueva experiencia. Por lo tanto, hay margen para crecer y para desarrollarse. La UDLEAR va a incorporar en su plan estratégico, lo puedo decir con firmeza porque lo estamos desarrollando y cerrando en estos momentos. Para el próximo lustro, un crecimiento sólido de este Senur y estoy convencido que, con otros actores individuales y con otra conducción universitaria, en los próximos cinco años tendremos mucha más universidad en Colonia y Soriano al servicio del desarrollo nacional y también del desarrollo local. Muchas gracias.